Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy quiero hablarles un poquito de empieza tu negocio con 10 gallinitas Y para ser más exacto tenemos aquí 11 gallinas amigos 11 gallinas aquí en esa parte nada más Esto de acá no voy a contar porque estos son más pequeños Y pues esto es otro, es un proyecto separado Así que con ellos no vamos a hablar hoy día Hoy vamos a hablar un poquito sobre las gallinitas Como que cuánto ocupan espacio y que cuánto consumen alimento Para empezar fíjense son 10 gallinas La cual aproximadamente de los 10 pollitos que habíamos comprado hace tiempos pequeñitos La mitad nos han salido gallos y la mitad nos han salido gallinas La cual es bastante normal que te salga siempre de las cantidades que compras Que te salga la mitad gallos y la mitad gallinas Y pues en este caso fue eso ¿no? Mitad gallos y mitad gallinas Lo que yo voy a hacer ahora de esto es mira por ejemplo con los gallitos Quiero que se desarrollen un poquito más Y a los 3 meses ya voy a empezar a venderlo A 3 meses y medio Y pues si en el caso de que lo quiero consumir Ustedes saben que también se consume carne de gallina o gallo Pues lo voy a consumir ¿no? Por ejemplo se puede hacer varios tipos de alimento con los gallitos Y ustedes saben ¿no? Varios platos Uno de ellos nada más Estofado de gallina Muchas cosas con la carne amigos Y es bastante deliciosa ¿no? Y nutritiva Y pues amigos ustedes pueden hacer eso Imagínense criar 10 gallinitas Ya no con fines de venderlo ya Porque fines de venderlo va a depender bastante en el lugar que te encuentras tú Y pues cuando tú ves que ya tu gallina está listo Lo puedes ir consumiendo de uno en uno Fíjense con 10 gallinitas ¿Cuánto tiempo tendrían para ustedes? ¿no? Y ahora ustedes saben que el precio de las gallinas está elevado ¿no? Aquí, aquí Un aproximado si lo venden por kilos Si tú vas a comprar por kilos Te están vendiendo desde los 25 a 28 soles el kilo ¿no? De gallina o gallo Pues por eso les voy diciendo Que mejor que uno mismo cría sus propios animales Su propio alimento Y lo mejor de todo es que vas a saber ¿Qué es lo que estás consumiendo? Porque tú mismo lo has criado amigos Así que por este punto pueden sacarlo Pueden hacer eso ¿no? Eso yo les recomiendo con los gallos que les toca en su proyecto Ya ahora con las gallinas restantes Pues se quedan hasta que les ponga huevo Y así se lo cuida ¿no? Incluso pueden sacar crías con esas gallinitas Ya que las gallinas criollas Son bastante buenas sacando pollitos Al igual que los palipollos Así que amigos hay muchas formas de nosotros ahí Y ahorrarnos un poquito Lo que podemos gastar en el día a día ¿no? Aparte son bonitas Aparte son hermosas Y aparte no son molestosas Gracias 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 Gracias